en el marco de las elecciones generales 12.021 ya hemos tenido entrevistas previas en las que hemos hablado de las funciones de esos coordinadores de acciones educativas y ahora nos gustaría que nos hables un poco de qué tratan las capacitaciones a estos Sí, en efecto remarcar que en este proceso electoral esta va a ser la segunda capacitación, la segunda jornada de capacitación a los coordinadores de acciones educativas ya que en la primera etapa, es decir en el 2020, ya venimos trabajando en las capitales de los departamentos con 25 coordinadores de acciones educativas los que fueron capacitados en el mes de noviembre, ahora tenemos una segunda jornada de capacitación para 91 coordinadores de acciones educativas a fin de que puedan realizar las actividades educativas del Jurado Nacional de Elecciones de la mejor manera posible en este contexto de pandemia Esta capacitación se va a realizar de la manera virtual y cuáles son los puntos, los aspectos que se van a tomar en cuenta Sí, en efecto teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que nos encontramos no solamente la capacitación sino también las actividades educativas del Jurado Nacional de Elecciones se van a realizar a través de las plataformas digitales y bueno en esta jornada de capacitación los temas a desarrollar van a ser relacionadas a las actividades que van a ejecutar los coordinadores de acciones educativas por ejemplo, las actividades que nos marca el plan electoral para este proceso electoral son pactos sociales entonces vamos a capacitar a nuestro personal de cómo realizar estas actividades teniendo en cuenta pues en un contexto ya digital, porque normalmente se hacía estas actividades de manera presencial Claro, Veranice, ¿y cuáles son las medidas de protección que van a tener los coordinadores de acciones educativas al momento de informar a la población? ¿Van a tener ese contacto de repente con los electores o ahora se va a limitar un poco? Sí, teniendo en cuenta el contexto en el cual nos encontramos, el Jurado Nacional de Elecciones en aras de salvaguardar la salud tanto de la ciudadanía como de nuestro personal viene realizando las actividades educativas de manera virtual en esta segunda etapa, a partir del mes de febrero vamos a realizar charlas informativas respecto al proceso electoral y estas se van a realizar de manera virtual, ¿no? Entonces permíteme también invitar a la ciudadanía para que pueda ingresar a estos espacios virtuales y poder informarse, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, sin embargo también el llegar a las urnas el día 11 de abril de manera informada para poder efectuar un voto consciente, habiendo conocido las propuestas de cada uno de nuestros candidatos, es importante previamente habernos informado y haber seleccionado la mejor opción posible para nuestro país. Efectivamente, Veranice. Indícanos por favor a través de qué plataforma, cómo pueden los ciudadanos enterarse de las actividades que realiza el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Educación. En esta oportunidad cada uno de nuestros coordinadores de acciones educativas va a estar brindando la información necesaria a través de las plataformas digitales de nuestros aliados, así como de las plataformas y redes sociales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones, como es la página de voto informado, así también las páginas del Jurado Nacional de Elecciones. También en cada uno de los jurados electorales especiales van a poder comunicarse y tener la información de nuestro personal desplegado en cada uno de los departamentos y informarse también de las fechas, horas y por supuesto de cómo ingresar a estas charlas informativas. Perfecto, entonces los ciudadanos tienen que mantenerse alertas de las actividades que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que se realizará la convocatoria de manera virtual. Ahora, ustedes también realizan algunos pactos sociales, pactos éticos electorales individualmente en cada región, si podrías hablarnos un poco más de estas alianzas que ya se han realizado, algunas se están concretando recién. Sí, en esta primera etapa de noviembre a la fecha hemos suscrito más de 400 pactos sociales con distintas instituciones públicas, privadas, así también como organizaciones sociales comprometidas con llevar a la ciudadanía información relevante sobre el proceso electoral y también hemos vamos a suscribir los pactos éticos a nivel regional, recordemos que en Lima se va a suscribir el día 28 y en las regiones se van a suscribir a partir del día 9 al 13 de febrero. La diferencia está en que los pactos sociales que se suscriben con las instituciones son compromisos para que la ciudadanía se informe a través de nuestros aliados, quienes nos brindan espacios digitales para poder brindar la información necesaria que de hecho ya se viene difundiendo en idiomas como el quechua, el aymara y también el mexicanín, ¿no? Entonces es importante esta labor, este compromiso que suscriben con nosotros estas instituciones públicas, privadas, así también como organizaciones sociales, así también vamos a suscribir los pactos éticos que ya son compromisos con los partidos políticos que están en contienda electoral, quienes se comprometen a brindar a la ciudadanía información respecto a sus planes de gobierno, a cómo se van a ejecutar y sobre todo en un clima de paz en el que prime el respeto y sobre todo los valores políticos, donde la ciudadanía pueda informarse de manera adecuada en la plataforma de voto informado en el cual vamos a poder encontrar las hojas de vida de los candidatos, así también los planes de gobierno los vamos a poder comparar y vamos a poder conocer a nuestros candidatos en cada una de nuestras regiones y por supuesto la cantidad de daños que tienen pues en a nivel regional. Además en estos pactos éticos que se van a firmar suscribir en cada una de las regiones seguramente también se exhortará a los candidatos a las organizaciones políticas a que hagan una campaña limpia a través de las redes sociales y asimismo a respetar los protocolos de seguridad sanitaria si es que van a hacer campaña de manera presencial que supongo que por el contexto que nos encontramos ya los candidatos deben tenerlo muy en cuenta. Por otro lado otra de las actividades que realizan los coordinadores de acciones educativas son las organizaciones de espacios de exposición de agenda parlamentaria. ¿Se va a realizar en todas las regiones? Sí, en efecto, ahora uno precisamente uno de los acuerdos, uno de los compromisos del pacto ético electoral en el compromiso número nueve es que los partidos se comprometen a realizar la exposición de agenda parlamentaria, de participar en este espacio en el cual van a brindar a la ciudadanía, digamos, una explicación de cómo van a realizar las principales propuestas en cada una de sus regiones, ¿no? Y estas se van a realizar en el mes de marzo, ya venimos suscribiendo los pactos, las mesas de negociación han iniciado el día de ayer para el pacto ético electoral, se van a realizar en cada uno de los departamentos y la provincia constitucional del Callao esta semana, y ya se estarán realizando la exposición, las mesas de negociación para la exposición de la agenda parlamentaria a finales del mes de febrero y o inicios de marzo, y la exposición de agenda parlamentaria se estará realizando en el mes de marzo, ¿no? También es un espacio en el cual los ciudadanos van a poder informarse, van a poder escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos a nivel ya congresal, ¿no? Esto también se realizará de manera virtual. Sí, efectivamente, cada una de las actividades que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, estamos realizando todas las actividades de manera virtual, ¿no? Y ello pues con la finalidad de proteger y de cuidar a la ciudadanía, y también invitamos a las organizaciones políticas a que también usen estas plataformas a fin de que los ciudadanos puedan informarse de manera adecuada de cada una de sus propuestas. Bien, entonces no tienen excusa los ciudadanos para no informarse respecto a las propuestas que tienen los candidatos y finalmente emitir un voto informado, un voto responsable este 11 de abril. Veránice, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JNE Noticias y puedes dar un mensaje final a la población que nos está observando en este momento para que estén atentos, pendientes de las actividades que realizan los coordinadores de acciones educativas. Muchísimas gracias, Paloma. Es importante invitar a la ciudadanía, mencionarles que este 11 de abril tenemos que llegar a las urnas habiéndonos informado de manera adecuada, conociendo a nuestros candidatos y sabiendo en especial las propuestas que tienen cada uno de ellos. Comparemos las hojas de vida, comparemos las propuestas en la plataforma de voto informado, así como participar en cada una de las charlas que van a estar difundiéndose en cada una de las capitales del departamento, así como en las principales provincias de nuestro país. Agradecerte por esta entrevista y nuevamente también agradecer a nuestros aliados, quienes nos vienen brindando un espacio para poder llegar a la ciudadanía con una información relevante sobre el proceso electoral. Muchas gracias. A ti, Berenice, las gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!